Hola amigos y amigas de youtube sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal y esta vez estamos de nuevo en Gears of War donde lo dejamos la vez pasada que por cierto mori y me fastidié y por eso lo dejé ahi porque realmente no manches como ya iba quien sabe cuanto ya iba quien sabe que parte y de repente me me matan y resulta que terminan mi punto de control esta muy atras si no manches los huelos si 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 la que tuve las cuarecitas callaste si ya lo se dog omirinos ahi cubranse todo omirinos muere 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 ahi porfavor se me muerde no fijo ningun objetivo usted tambien al primero os picaré si esta si se muerde usted si se me muerde porfavor Falta otra, falta Ay, ya lo vi Ya lo vi, señor Ya lo ha matado Bueno, vámonos Corre, forrest Ahí se me escucha mejor Ah, ya Vamos por aquí Corre, corre, corre Más municiones No, ya tenga todo Y abra su sésamo A ver Échale Échale ¡Qué leche le estoy diciendo! No se quede ahí nada más Magnus, Jack tiene los datos ¡Todo salta suave! ¡No vas, ahora! ¡Ya voy, ya muere! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El que arregló la capacidad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ojo, una de emergencia ¿Pues eso? El siete Es así Chico Ahora sí ¡Ah, no mames! No, 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 otra vez ¡Ah no mames! Estoy ahí yo ¡No mas! ¡Vamos, vamos! 5 4 3 2 1 Cerro No rayos, no llegué Chale, con el punto de canto Otra vez desde aquí, ¿es en serio? Se cae Es que porque aparte me ponen tiempo al límite, no manche Si me he hecho correr así nada más me van a matarlos Los brumas Los brumas, salen a parte Ahí, ahí está Cerramos eso Sí, gracias, Ania Reventamos eso Recargamos Matamos a este vato Y vamos para allá Las municiones, no importa Ahorita sí, vámonos Corre, Forrest Vámonos A ver, ¿qué se le ofrece? Están bien feos, no manche ¡Date a suelo! ¿Qué? 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 ¿Qué me está disparando con la Voltox? A ver, desarmése ¡Deje de dispararme con la Voltox! Eso, nada más le usé a Yu Y esto es muy larga, así salió, no me salió Es lo que quiero hacer si estos no me matan Ahí está listo, ahí los dos para acá Vámonos, 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 vámonos Corre, corre Vamos, corre ¿Quieres correr? Ahí está, gracias Acta 4, completado en informal Vámonos ¿Qué demonios? Seguirá en el buen Brumman Corre Vámonos Jajajaja Vámonos 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 Desesperación Entrega Especial Voy a la plataforma de acceso del tren ¡Ah, chicos! ¿Dónde está? ¡Ah, no, manches! ¡Azómate! 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 ¡Sale! ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Azómate! ¡Ahí está! ¡Cortamos esto! ¡Muchas gracias! ¡Ah, chicos! ¡Cara, caras, caras! ¡Muchas desgraciados! ¡Ah, sí! ¡Cúbranse! ¡Sí, Simón, 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 Simón! ¡SIMÓN! ¡Ah, qué tengo que hacer! ¡Buenos detenidos! ¡Ahí está! ¡Lanzando granado! ¡Ahí está! ¡Escendido! ¡Muera! 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 ¡Está tapado este! ¡Ahí otra vez! ¡Ahí ya! ¡Es la última que me queda! ¡Granada fuera! ¡Muera! ¡Por favor, si te meto! ¡Avisabas, no! ¡Y yo soy el segundo! ¡Muera! ¡Ah, chicos! ¡No sé cómo le doy! ¡Muera! 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 ¡Franco tiradores! Sí, ya los vi. Uno menos. Me falta el otro. Ahí. Si me quieres amar, por favor. Cómete. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tengo uno. Ahí subo. Aquí van a salir. Ahí está. ¡No, bíjate! ¡Escúbrense! Ahí está. Sigue uno nada más. ¡Moraste ya! ¡Recarga el tirador! Ahí no me voy si se cae el francotirador. Ahí Cúbranse todo Oh, municiones Ya Y esto Ya, a ver, asómate otra vez Asómate, hijo No tenga miedo, hijo Asómate, hijo Asómate, hijo A usted también, primero usted me da más miedo Ahí está Ay, hijo No tenga, no sembran Quítate, sembran Joder, ¿dónde está? ¡Ah, no, man! Ahí está ¿Qué peces? Plataforma del tren ¿Qué peces? ¿Qué peces? ¿Qué peces? ¿La plataforma del tren? ¿Qué peces? ¿Qué peces o qué? Ah, ya Y no manches La bomba está en la parte delantera del tren y hay muchos locos a bordo, tienen que irse ya No, locos normales, hay una triste percerca ¿Qué te pasa? Ah, qué bueno Oh supe, 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 dice lo que es suyo, por si Aquí es donde... va a ir para adelante ¿Quién sigue? A ver, cerca de más adelante, a ver. ¡Cuidado! He puesto de combustible. Esta me va a ayudar mucho en un rato. ¡Huele! ¡Sí! Esto también se muere. ¡Se me muere! ¡Se me muere! ¡Se me muere! ¡Se me muere! Rápido, que me voy a caer sin emisiones para la de cerca. Yo no quiero. ¡Se me muere! 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 ¡Asómate! Vete, me asomes bien. Tomate bien. Ahí están. Hasta allá. No, créeme, no celebres, por favor. Y no, menos lo que sigue. Créeme que hay algo que viene que sinceramente tengo miedo. Ahí es. Genial. ¿Y ahora qué? ¿Es una broma? ¡Berserker! Ay. Ay. Elimiendo la amenaza a Berserker. Vamos a usar el Martillo del Alba, ahora. Negativo, Delta. No pueden. No con todos esos nema asiste en el cielo. Bien. Pasaremos al Plan B. Por favor, ¿qué haces ahí? Es un Plan B. ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Pierda! No, viene para acá. Ahí está. Si hubiera quedado ahí hubiera sido más fácil. No lo es, no lo es. No lo es, no lo es, no lo es. No hay nada. No hay nada. No hay nada. si simon 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 oye tu feo vente para acá ah no man corre 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 se destunen a los vagones se destunen a los vagones pedazo de mierda contacto creo que estas me da mucho menos miedo que los reserques la puerta esta abierta marcus vamos rapido la voy esta es bastante simon simon esta es bastante activo ¡Simon! ¡Simon! No creo que esté implementado el... El derribar estas cosas A ver... ¿Se me asoma? ¿O no se me asoma? Pero están aquí los... A los lados, si no... No puedo... Me gusta... ¡Simon! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡Simon! Por eso no quería salir... Mejor siga con mi estrategia que tenía ¡Simon! 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 No sé ni qué es eso, pero ¡Simon! 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 ¿Qué? ¿También querés? ¡Sérquete! ¡No tenga miedo! ¡Simon! 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 A ver... ¡Simon! ¡Simon! ¡M等等! ¡No! ¿No semanaya qué interrumpen? Por favor... ¡Gracias! ¿Se muere hay dónde? ¿XRimbers... ¿Qué pasó con los RIMbers? ¿XRimbers? A ver... ¿Se來了? ¡No! ¡No harassas! ¡Vó filthy! Ahí está! ¡Está bien! Delta, buenas noticias. Tienen ametralladores. ¡Hay que subir al techo! Llegan los ametralladores. Ok, yo subo al techo. Listo. ¡Hay una escalera! ¡Estoy en eso! ¡Vigila la retaguardia! Mira, aquí vienen justamente estas. Fíjense. ¡Anotate! Agarra estas. ¡Agárrala! ¡Gracias! ¡Guárate! Falta el otro. ¡Ahí! ¡Guárate! 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 ¿Ya estuvo? Aquí viene otro. ¡Guárate! 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 ¡Gracias! ¡Ya! ¡Guárate! 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 ¡No importa! ¡No me das cuenta de control! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Anja! ¿Qué diablos es eso? ¡Ay Desgraciado! Lo vamos dejando por aquí. Gracias por ver. Dale like si te ha gustado. Suscribete si no estás suscrito. ¡No espate! Sí, ¿no? ¿Ya la dejamos por aquí? Es que no sé Ay, bueno, sí Ya la vamos a dejar por aquí Bueno Gracias por ver Dale like si te ha gustado Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta luego Adiós